Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Hola mi gente linda de Perú, ¿están listos para una fiesta? Los espero en el Jockey Club Parcela H, el sábado 11 de junio Juntos, nos vamos a divertir, no me fallan Y el beso de tu piel para mi soledad Ritmo Romántica, tu radio de baladas